Sí, pues, cómo no, pues imagínate lo que pasó allá y que pasara acá en Puebla, eso estaría muy difícil, pero sí estaría bien que reforzaran la seguridad. ¿Y que evitaran operativos en las zonas o cómo? O sea, es que luego, fíjate que aunque hay operativos no sirve de nada, o sea, es como acá, de nada sirve que haya policías y luego te dan vuelta, luego, luego, me cae. Se refuerce toda la seguridad, lo que pasa es que por la inseguridad que existe en todo el país, entonces es importante en cada uno de los sectores, en donde asiste la familia, es importante que sea reforzada. ¿No nada más en estadios, entonces, en cualquier evento? Sí, en cualquier evento masivo exactamente, tanto en el box, en la lucha, no sé, en donde haya una asistencia de gente muy importante. En Veracruz no hay tanta seguridad. Sí, siento que no en esos lugares. No. Bueno, lo que dicen que pusieron un retén, ¿no?, en frente del estadio. Bueno, después se hizo el lío. ¿Evitar retenes? Bueno, retenes en frente de donde haya acumulación masiva, como ahí en el estadio. Pero, pues aquí no creo que vayan a poner un reten en frente, no, ni se puede por la autopista, ¿verdad? Pues yo pienso que sí, se debe de tener seguridad en los estadios, porque hay mucha gente inocente que va a divertirse. Entonces no es justo que la gente pague por un evento para que otros malosos avienten balazos afuera del estadio. Y fueron, parece que fueron dos minutos tirando balazos. Entonces, ahí el problema es del gobierno que debe de tomar medidas para tener vigilancia a los estados, que hay mucha gente inocente. Porque los malosos van y avientan plomazos. Y si hay gente inocente y les toca un plomazo, pues se mueren. Pero, pues, eso es de parte del gobierno. Porque, pues, ¿qué puede hacer la gente que está dentro del estadio? Ni modo que vayan con un arma y se dediquen a tirar plomazos, ¿verdad? Yo pienso que sí, porque, pues, ahí se pone en peligro a toda la afición, ¿no?, de los partidos. Y debería ser un poco más seguro el estadio. Sí, pues, sí, porque algunos van con la familia y eso. Y, pues, a veces se pelean así afuera, pero, pues, no llegan muchas mayores que andan ahí balazianos y todo, ¿no? Ah, sí. Bueno, no sabía yo. Pero, sí, como me está platicando, pues, sí debe de... Porque, si no, ¿cómo estaríamos ya? Se imagina, va uno con su familia, a lo mejor llevan unos chiquitos ahí. Y, de repente, a ver ese tipo de cosas, pues, pueden hasta salir muy afectados los niños, por lo mismo que se pone la gente en pánico.